Alabemos al Santísimo Sacramento del Altar En los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar En los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Gracias Señor por trazarnos el camino del amor como el único certero para ser feliz Gracias por enseñarnos que el juzgar no nos hará felices, sino el amar Te rogamos Señor, como nuestra primera petición de este día Que nos ayudes a ser prontos para perdonar según lo que tú nos has mandado Para dejar de sufrir, puesto que tú nos quieres ver felices Te pedimos Señor, que nos des la fortaleza necesaria que viene de ti Pues te hemos comulgado a ti, el Santo Fuerte Necesitamos de ti, Santo Fuerte Para poder perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño Para dejar de juzgarlas y más bien amarlas Porque ellas no han conocido el amor Y si tú nos has dado la vida Es para comunicar tu amor Te rogamos en este momento por cada una de las personas que están unidas a nosotros en este momento Suplicándote por el don de la salud Por el don de una casa, un empleo Todos son dones tuyos Te rogamos Señor, que mires con benevolencia A quienes te suplican en este momento y están pasando por una situación difícil en su vida Te rogamos Señor, que en esta oración nos sintamos abrazados por tu misericordia Y que a través de esta bendición Bendigas a cada uno de los miembros de nuestra familia Para quienes estamos implorando no solamente tu protección Sino que estamos implorando tu salvación Es decir, queremos verlos felices así como es tu sueño Ver a cada uno de tus hijos felices Acoge Señor las súplicas que te presentamos en este momento Y que tu bendición alcance a todos los confines de la tierra Donde la señal del canal Televid llega Y donde el amor tuyo no deja de palpitar por los siglos de los siglos Nos has dado Señor el pan del cielo Oremos O Dios que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 No boceta rituil, prested fides suplementum sensum defectuil. Genitori, genitoque, lause de jubilación, salud, honor, virtus quoque, sited benedicio. Procedente a otroque, comparsil audacio. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendita su calma e inmaculada concepción. Bendita su gloriosa asunción. Bendita sus dos brazos. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.